Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Let's look at what it entails. There was nothing sexual and all. The kids are comfy. I'll come and stay here and see a movie or something. This is theater media, it's precisely. Everywhere is a little bit rough because students are not around. So, you know why they used to have been in classrooms. So, they have a place for their class and they have a place for their practicals and everything. So, let's go, yeah. So, that is like the school. The building is mainly reformed medical center. And also other side is the printing press. All thanks to the new vice chancellor. Some of his accomplishments in this administration. So, now I'm heading to the faculty of education. Which does, and this is the school still. The building is in the form of a sheep. Our school, John De Baal. The school, last Sunday. The school, every wonderful thing. But I'm trying to figure out how the school is in the form of a sheep. You have a beautiful young man. It's a great idea. You have a beautiful young man. And you are a beautiful young man. You have a beautiful young man. That's pretty smooth. y 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 ¿Qué es eso? y 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 A partir de la noche. Cada día es más largo que el que nos ha pasado. Así que vamos a subir al primer kilómetro. Vamos a estudiar. Así que es el Colegio de Meta. No sé si se puede decir. No sé si se puede. Ahora, todo el building. El building es la estrategia. La farmacia. No hay nuevo building. Y hay nuevos building. Así que no quiero decir que no me importa. esto es el mazcom estudio la mazcom estudio la mazcom estudio en el barrio la mazcom estudio esta es donde la magia que se va a dar así que todo esto es el mini studio las faculdades ¡Facolte! 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 ¡Ya, todo lo que se usaba antes! ¡Facolte! ¡Sus! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!